El día de hoy vamos a estar jugando Loudlast La vez pasada nos quedamos en esta parte Si no me fue a amar, habíamos vuelto a escapar del gordo Y ahora me dijeron aquí que tengo que ir hacia los pisos superiores Tengo que usar las plantas superiores para alcanzar al padre Martin Entonces es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Tengo aquí ya listos los comentarios para verlos Denme un momento por cualquier cosa que quieran comentar Listo, este... Entonces, ¿cómo han estado? Cuéntenme Listo, este... He anotado algo de hecho No tengo documentos sin leer No, perfecto No se ve ni madre sin esto, así que... No veo tampoco nada, así que nada en el techo Ok, si no se está guardando, quiere decir de que es por acá Y si hay taquillas, quiere decir de que alguien me va aportando Ok, vayamos a ver que... ¡Hola! Ok, claramente ese güey está muerto Y esto está cerrado Aquí lo único que veo son las velas, así que... No, 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 no... Ok Ok O sea, ¿me está atacando para agarrar una pila? Ok Ok ¿Dónde está siguiendo? Ok 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 No sé cómo, pero creo que dio un giro de 6... de... de noventa... de ciento ochenta grados... Ok O sea, yo creo que ese argue me quería atacar pero... O sea... el vato nunca ha... uh Ah espera nunca me agarre una batería... Ah, por eso. Ok, ya agarré la segunda. Uh oh, uh oh. Uh oh, uh oh. Porque ya tengo dos. Vamos a darnos un gustito, banda. Ah, qué rico. Entonces ya somos libres de este lado. Falta la tercera. Entonces. Ah. 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 Cuando no sepamos ir. Regresa al punto de partida. Ese es el secreto. Ese es el secreto. todo el estado banda si no sabes aunque ya había sido tengo que ir realmente y esto me va a quedar bastante entonces vamos a irnos por acá y en lugar de ir hacia la izquierda como fuimos la vez pasada iremos hacia hacia chingar a tu ma... ¡SALTA PUÑETAS! ¡SALTA PUÑETAS! es que técnicamente él no me debería poder ver que triste la vida con melancolía y así ¡ENTRARIO! ¡SALTA PUÑETAS! ¡NOTIÓN! ¡NOTIÓN! Ok, entonces, ahí es donde tengo que ir. Salve. ¡Ándate a la mierda, güey! Ok, ya otra vez estoy escondido, ya otra vez estoy escondido. Todo bien, todo correcto. Pero ya vi hacia dónde tengo que ir, que es lo importante. Dude, no me pongas esa puta música. O sea, lo peor es que ni siquiera yo estaba haciendo nada. Nada más estaba ahí chilling, súper tranquilo. ¡Gracias! 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 Ok, del paralítico a la mano derecha Uy Ok Según yo voy recuperando bien el transcurso que va pasando el tiempo Entonces Ay no mames Ay no mames Aquí no hay nadie A ver, ¿cómo? Ok, ya agarre dos ¿Qué? Ah Me voy a ir directo O sea, es que ese es el más cabrón El otro no me está haciendo ni madres Ok, este wey no tiene nada El paralítico a la derecha Perfecto Aquí entramos Aquí voy a recuperar Todas las baterías que no suelo tener el resto de niveles Vámonos por acá Yo decía, me quedo súper tranquilo Porque pues Vamos a empujar esto Vamos a empujar esto Ok 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 ¿O será que porque le puse el seguro ya no puede entrar? O sea, eso tendría todo el sentido del mundo Pero O sea, ya tengo tres ¿Qué es? ¿Qué es? Es de que como que este wey se cayó Huh ¿Qué es? I I ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, pero estamos claros que ese güey se cayó por ese tubo ¿No me podía yo aventar por ese tubo? Ya tengo baterías, tranquilo, papá No, ah A ver, vamos de regreso para arriba, porque igual yo no estoy mal Ahí está Igual ya es mi error ¿Y ahora qué hago? O sea, de que ya les desbloqueé de este lado, entonces ¿Ahora qué? O sea, de que ya les desbloqueé de este lado Este... Chicos, igual ya se queda cortito, pero es que no sé qué hacer O sea Pues este güey ya se me cayó Que tenía que ser, ya lo hice Ok, ya tenemos tres de nuevo O sea, ¿igual y fue un error de programación? A ver, en el juego dice Y yo creo que es un error de programación ¿Yo no sé qué? Sí, yo creo que es un error de programación Y yo creo que es un error de programación Un error de programaciones No, no Con esta cosa O sea No le puedo quitar tampoco los fusibles Este, pues no No sé qué hacer, chicos O sea, de que De plano no tengo idea qué hacer Vamos a buscar El Padre Martín Outlast No sé si es el objetivo 10, pero Veamos si es el mismo lugar Porque de plano, chicos Estoy muy perdido No tengo idea de dónde ir No sé si es el mismo lugar Chicos, tengo un detalle principal Y es el hecho de que de plano Me siento muy Perdido No tengo idea de dónde tengo que moverme No tengo idea de qué tengo que hacer O sea, esta cosa se sigue apuntando en verde Pero tampoco sé qué debo hacer aquí Entonces se me ocurre de que si esto se fue para abajo Es tal vez yo irme para abajo también A ver, hagamos el intento ¿Me caí? No, sí sobreviví Ok Entonces ¿Dónde está La lavandería? Aquí Oh Ok Ok What Oli Adios No, pues, o sea, el vergazo me lo iba a llevar Sí o sí, wey, pues me está destruyendo la salida, cabrón ¡Vamooos! ¡Eso! Ay, carajo We did it, lo hicimos Oh Sigue la sangre Follow the blood ¡Ok! Entonces, ya tenemos dos baterías extras Uy Ok, llegamos Ok Ah, me lleva a la verga Obvio, porque nada puede salir bien en este puto manicomio Este, ah Hice un verso sin esfuerzo Nunca está de más tener baterías No, no, no Ah Ah Ok, ahí estoy. Ok. Ok, perdón que ande tan... ¡PUTA MADRE! Callado. Vamos a recargar la batería. Ok. Ok, entonces... Ya sé que esas partes se pueden caer ahora. Entonces... Uy, documento. Ahorita lo leemos. Ok, ese está cerrado. Ok. 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 Acá No, la sangre dice que para acá Y el juego a mí me dice sigue la sangre Ok, donde vi el pedo volador Hacia el otro lado ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y por qué? Necesito encontrar Ok, por acá no puedo pasar entonces A la madre Pues Esto es una muy buena cantidad de sangre Digo yo Ok, tengo una nota nueva Mentiras Reconozco la que fe del padre Martín asesinó a un hombre de este lugar Las mentiras de las que habla todos los expedientes que han aparecido Los hechos, los registros Este material parece prestar a alguna agencia gubernamental Debe tener 30 años, incluso más Empiezo a pensar en DMK Ultra SIA Control mental El zumbido no cesa Me prometiste un jardín de rosas Vamos a ver ¿Cómo es posible que no recuerde el origen de esos cortes? Me duelen muchísimo Y eso que ya han pasado varios días El doctor Newhouse dice que es culpa mía Que mi subconsciente me resiste a la hipnoterapia Sin embargo Tengo tantas ganas de curarme Que no entiendo cómo podría estar haciéndome esto a mí misma El doctor Newhouse dice que es otro de los síntomas de la histeria Que me causa el dormitorio Pobre Bruce Está sufriendo tanto por mi culpa He intentado con sutileza preguntarle a la señora Jackson Si ha tenido problemas similares con su marido Pero detesta hablar de ello Su marido también ha encontrado consuelos de una mujer más joven Sé que los doctores tienen buenas intenciones Y que ahora se han unido al personal Esos hombres del gobierno Tienen las mejores manos posibles Eso tengo que tomarme las pastillas y dormir Espero tener sueños más agradables esta noche ¿Ok? Ok, si el juego dice que para acá Yo me voy para acá Y de acá vengo Si rompes las reglas de los juegos Encontrarás ventajas Ok, dice que para acá ¿Qué? Uh oh Uh oh Oh no Oh no Penes Ok, dice que para acá Ok, creo que aquí estoy a salvo O sea, la sangre mostraba hacia allá O sea, técnicamente En contraposición a esto Técnicamente yo me podría Vamos a meter más baterías Ok, aquí no hay sangre que me diga hacia dónde Ok, ya está Dios Dios Ok, aquí no hay pierde Caminamos hasta que encontremos pared Ah, si llego, si llego, si llego No, mi cámara Camarita No me chingada, madre Camarita O sea, pues que no veo ni verga, güey Ah No, pues si Siento que ahorita el juego está demasiado oscuro Creo que es el punto, pero Ah Ah Estos son los cortes más iluminados de todo el puto juego Y no veo prácticamente Ni madres Ok, llegamos a esto Oh, cool Ok, ok, ok Aquí solamente tengo que guiarme por la luz Sigue la luz Sigue la luz Si no encuentras el camino Sigue la luz Que se esconde en tu interior Ok Ok No veo ni madres O sea, al menos O sea, al menos sé que estoy en el piso correcto Que es lo importante Pero O sea O sea Unas O sea, al menos ¡Qué hijo de la grandísima! Juega a Outlast, juega a Outlast. La otra opción es un juego considerado una obra maestra. O sea, está acá, pero... Ok. ¿Se rompió? Sí, sí, se rompió. ¡Ya puede ver! ¡Madrénselo! ¡No! ¡Ahora tengo glitch! ¡Hola, carnal! ¿Cómo? ¡Au! Ok, al parecer no hay tiempo de hablar. ¡Ahora son un chingo! ¡No! 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 No veo ni madres, güey. No tengo forma de escapar si no veo ni madres. Aparte me fui moviendo al tanteo, o sea, de que ¿cómo quieres que regrese? ¿Por qué, güey? O sea, de que esos güeyes nada más estaban esperando que yo agarre a la bendita cámara para agarrarme a vergasos, o cómo está el rollo. Ok, creo que era por acá. O tal vez no. O tal vez no. Vamos de regreso. Vamos de regreso. Pues, ¿pueden dejar de pegarme palazos por tan solo cinco minutos? ¡Por favor! Ya vi cómo, ya vi qué hacer, pero no sé cómo hacerlo. ¡No! 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 Hágase el... Ok, un intento más Hola Uy Ok, definitivamente aquí no es Porque este es el salón principal Entonces por acá no voy a escapar No, no, no No, no, no No, no, no ¡Au! Entonces, yo ya sé que por acá no es, y por acá al parecer tampoco. ¿Me puedo explicar cómo Corolla salí? ¡Qué feo eres, hijo de su puta madre! ¡O sea, es que no me puedo detener ni un segundo! Ya fui. Ok, un intento más. Al menos descubrí algo interesante. Que es no escapar por ese lado. ¿Por qué? Porque estoy escapando y estoy dando vueltas en círculos. Tengo que evitar dar vueltas en círculos. Entonces... Ya sé que en chinga lo primero que hago es esto. Giro, giro, giro. Llegamos al cuarto de los loquitos del centro. De los loquitos del centro, giro hacia acá. Uy, por aquí es donde está cerrado. Aquí sé que ya no hay nada. Ok, qué bueno. Ya no me siguen persiguiendo. Y acá hay una que es de tres camas. ¡Uy! ¡Listo! ¡Eso! ¡Eso! Ok, ok, ok. ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora con dos. Por aquí vi la cosa esta, ¿no? ¡A la madre! ¡Uy! 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 Ok, ya sé que tengo que subir por aquí, ¡Oli! Solo una salida, solo una. Ok. ¿Cómo sabes que no eres un paciente? Porque soy bastante impaciente, carnal. Me desespero muy rápido. Uy, qué bonita ambientación, ¿eh? O sea, debo decir que de las ambientaciones que ha tenido Outlast, esta es de mis favoritas. ¡Uy! ¡Uy, ok, 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 ok! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Ok. Una batería. ¡Aaah! ¡Aaah! Ok, si tengo que enfrentarme del nuevo agordo, lo voy a dejar para el siguiente capítulo. Así que chicos, los quiero mucho. Ahora tengo glitch, así que nos vemos. ¡Bye! Les aviso por Instagram cuando va a ser el siguiente stream. Trataré de que sea mañana, pero no puedo prometer nada, ya que por fechas decembrinas estamos un poquito atareados. Así que los quiero un chingo. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!